Diga, consulten sobre humedades, estuarios y marismas. Doctor, recuerde que me comentó. Humedades, estuarios y marismas. Hay tortugas, hay... Ayer, 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 todos iguales. Mira, hasta ahora, como no hay mucho sueño, hay tortugas que saciamos. Pero quiero que observen nosotros aquí. Estamos debajo de un árbol que es muy característico de zonas lacustres, que son los ficus, estos cauchos grandes, o este tipo de variedad de cauchos, que tienen radiculares supremamente fuertes. Aquí estamos debajo de uno. Es de donde está aquel caucho normal. Ese es el caucho, o ficus, por eso lo llaman ficus. El que más conocen ustedes, generalmente, es el ficus, el que lo llaman el laurel. Hay, tengo laurel en la casa, que son ficus benjaminas. Esos son ficus. Y ustedes observan cómo ellos van salteando, salteando y sacando raíces que van llegando a la tierra y vuelven a buscar la parte acuática para poderse propagar. Yo conocí uno de estos en la zona del Everglades que tenía 27 años de estación. ¿Qué es lo que pasa? Humilde. Sí. Bueno, niños, ahora sí. ¿Están todos aquí cerquita? Sí. ¿Tienen alguna pregunta brillante e inteligente? Una. ¿Cuál? Esa no es pregunta. Esa no es pregunta. Por eso la rosa se detrae en la rosa. Dios le pague. ¿Alguna pregunta? Profe, vea. ¿Cómo se llaman las plantitas que viven allá encima de ese lago? Ay, las de los híde de los híde. Pero quiero que lo consulten más a profundidad porque es muy importante dentro de la naturaleza. Sí, profe. ¿Cómo se llama esa plantita ahí? Eso se llama loto o nenúfar. Me tocó sembrarlos a mí. ¿O nenúfar? Hay amarillos. O nenúfar. Se me dio allá. ¿Cómo se sienta? ¿Cómo? ¿Cómo se siembra? Mire, yo llegué a la dirección del jardín botánico en un año muy lejano. ¿Se le está bajando? No, yo sí, no tengo ningún problema. Hace tres meses celebramos los 40 años de la fundación del jardín botánico. Entonces, sume la edad. Pero yo creo que ha sido bien aprovechada. Y ahí vamos siguiendo, luchando y aguantando y masacrando gente. Profe, ¿me dejas hacerle el examen? Sí. Sí, sí, sí. Profe, ¿y cómo hacía para sembrar los árboles? No, no, es que yo no los siembro allá. ¿Qué hace uno cuando va a sembrar esto? El aire, o sea, eso tiene que ser levitando. Uno tiene el bordito, como es una planta acuática, ella se empieza a mover, se empieza a mover, se empieza a mover. Y algunas las cogíamos y las lanzábamos. Y ella caía y al tiempo afloraba. ¿Eran como semillitos? No, no, plantas, plantas, plantas. Que las trajimos de la Universidad Nacional, que tenía una plantación de la... Les decía ahora que en Medellín sacrificamos un humedal muy importante. Donde está ubicado el edificio más feo de Medellín, el pegote más grande de Medellín, que se llama la minorista de Medellín, esto era un humedal. Que un alcalde mongólico, para cumplir con los requerimientos de la ciudad, hizo allá la minorista de Medellín. Como yo no me voy a acompañar más, sino que...